¿Aló? ¿Cómo te va? Yo divina. ¿Cómo? ¿Cómo que no podés venir? No, no me podés hacer esto. Detesto la irresponsabilidad, no me podés cancelar. Bueno, ok. Olvídate de mí, Forger. Ok, bye. No puedo creer. No. Acá está lo mío. Baby, vení, mamito, papito. Vení, vení, vení. ¿Qué pasó, Moria? ¿Qué necesito? Ay, pero por favor, esa actitud. Qué divina, tan como nerd. ¿Vos sabés mover el cuerpito? Mover el cuerpito, no. No, no sé mover el cuerpito, soy como momia. Yo no sé hacer nada de eso. Bueno, a partir de hoy es lo tuyo, te lo firmo. Me da un reguetón en la panza, me da nervios, me descompongo. No estoy listo. No, ¿cómo que no estás listo? ¿Estás recontra preparado? Te lo digo yo, mi amor, soy una autoridad. Por favor, te pido, tan camoria. ¿Qué estás hablando? Actitud, por favor. Pero, mirá, te bautizo. A partir de hoy vas a ser un pop star. La pasarela será tuya. Escúchame glitter y a la pista y a romperla, ¿ok? Ok, lo va. Y ese hoy es emergency. Chau. Ryder, un amor, el bebé. Quiero ver tu swing en la pasarela. High heels on the street like a fucking raina. Hey, what a descontrol, bitch. Y el multicolor, bitch. Put some glitter on me like you are the queen, bitch. Quiero ver tu swing en la pasarela. High heels on the street like a fucking raina. Hey, what a descontrol, bitch. Y el multicolor, bitch. Put some glitter on me like you are the queen, bitch. Here we go. Pop star. Pop star. Que te sientas pop star en cualquier lugar. Hey. Pop star. Pop star. Ponte el liter para ir a la universidad. Hey. Pop star. Pop star. Desfilando en la caja del supermercado. Desfilando en la caja del supermercado. Desfilando en la caja del supermercado. Desfilando en la caja, desfilando en la caja del supermercado. Go, go, go. Quiero ver tu swing en la pasarela. High heels on the street like a fucking raina. Hey, what a descontrol, bitch. Y el multicolor, bitch. Put some glitter on me like you are the queen, bitch. Cinco mandamientos, no mires atrás. Siempre por delante, bueno, a veces por detrás. Espalda derecha, nunca jorobar. A menos que te lleven en esta plaza, no te la vamos. Ahora ya, un movimiento sensual. Sentiste una que todo, y si querés llorar, llorar, ey. Work, work, work like Britney. Work, work, work like Lady. Work, work, work like Britney. Work, work, work like Lady. Work, work, work like Britney. Work, work, work like Lady. Work, work, work like Britney. Work, work, work like Britney. Quiero ver tu swing en la pasarela. High heels on the street like a fucking raina. Hey, hey. What a descontrol, bitch. Y el multicolor, bitch. Put some glitter on me like you are the queen, bitch. Quiero ver tu swing en la pasarela. High heels on the street like a fucking raina. Hey, hey. What a descontrol, bitch. Bechiar muy picolor, bitch. Put some glitter on me like you are the queen, bitch. Hey. No, no, no.